¿Es fracaso o no es fracaso el que no haya una candidatura única? Una interesantísima posición de Napito Ardaya, ponelo. Silva dice que hay un cierto fracaso en esta forma de que la oposición estaría yendo en cuatro frentes diferentes y no unida como se trataba o se pretendía en este caso hacer. ¿Fracaso para quién? ¿Fracaso para el que busca un pensamiento único? Yo siempre he dicho que el tema de la unidad, la unidad es importante, pero es importante en torno a programas. Entonces, lamentablemente estamos en un país donde el caudillismo, la figura del candidato y a la vez dueño del partido, está siempre presente. Y entonces lograr una candidatura única es muy complicado si vamos en ese escenario que gira en torno a personalidades. De todas maneras, a mí me parece que más bien acá van a jugar, por ejemplo, a nivel uninominal, los candidatos de cada sector, de cada circunscripción. Y entonces ahí hay la posibilidad de conformar un buen parlamento que uno sabe elegir, ¿verdad? Y es a donde debiera apuntar la oposición, a tener una muy buena representación parlamentaria. Yo creo firmemente que estas elecciones, el escenario donde se tiene que jugar de una manera muy clara es justamente en el parlamento. Porque no es lo mismo un partido mayoritario con hegemonía en el parlamento que un partido en función de gobierno que tiene que lograr acuerdos parlamentarios porque no tiene los dos tercios. Se separa esa hegemonía de poder que a veces resulta abusiva y contraproducente. Entonces, yo nunca he creído que se pueda poner en fila a todo el mundo para decir esta es la candidatura única de la oposición, ¿no? Todos tienen su derecho. Entonces, tampoco creo que sea un fracaso. Es como se dan las cosas, finalmente, porque se van decantando. ¿Qué nivel de coherencia había en una unidad, por ejemplo, en una alianza hipotética entre Juan del Granado y Rubén Costa, verdad? Cuando Juan del Granado lo que representa no es oposición, sino es la reconducción del mismo modelo del MAS. Él ha sido parte de eso. Y lo que plantea es la reconducción, no es oposición. Entonces, ¿qué afinidad podía haber ahí? De pronto uno podría decir que entre Samuel y Jorge Quiroga. Pero yo creo que, insisto, para mí no es un fracaso. Para mí, todo el mundo tiene el derecho de postularse. Lo ideal, por cierto, sería en el futuro desarrollar una cultura democrática que nos permita plantear alianzas en torno a programas, en torno a ideas más que en torno a personas. Por eso era importante escoger muy buenos candidatos, especialmente en las uninominales, en las circunscripciones uninominales, ¿verdad? Y también en la lista de plurinominales, por cierto. Eso era lo importante, escoger buenos candidatos para que haya la posibilidad de una composición en el Parlamento cualitativa que permita realmente desarrollar una labor que genere contrapeso. Esa es la función del órgano legislativo, es generar contrapesos con el órgano ejecutivo. Así que yo creo que ahí se tiene que orientar el tema, el debate de campaña para la conformación de los parlamentarios, ¿verdad? En escoger la mejor gente de cada circunscripción, en el caso de los uninominales. Y bueno, ojalá que en el caso de los plurinominales también entre los mejores, ¿no? Eso sería lo ideal.